Otra actriz que sobresale es la actriz que dio vida a Emmeline Lestrange en la película La Laguna Azul. Nos referimos a Bruce Shields, la que compartió un video y un anuncio que impactó a muchos de sus seguidores en las redes sociales. La actriz informó que se fracturó el fémur, por lo que está trabajando duro para recuperar la habilidad de caminar nuevamente. Bruce Shields compartió un video de sí misma con muletas mientras practicaba cómo caminar en un hospital después de lesionarse la pierna derecha. Me rompí el fémur, comenzando a remendar, no importa cuál sea tu desafío, toma una decisión positiva por ti mismo para seguir adelante. Escribió en el Instagram junto al video en cuestión. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, tvnctvmartilloyclavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada, para que no le cuenten, te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Periodismo para las 7 de la noche, Periodismo para las 7 de la noche,